la noticia, el seguimiento entonces del avance que han tenido estas chicas, estas pequeñas, las esmeraldas, hace dos meses fue la operación, usted le dio seguimiento aquí por medio de nosotros, pero hoy los noticieros de Alba Visión pues están haciendo una labor para de esta forma seguir apoyando a estas chiquitas que necesitan de su ayuda, aquí les presentamos el caso también y esperamos que se sume a esta iniciativa para poder ayudar y darles un año nuevo, Esmeralda. El 10 de agosto nacieron en una aldea de Jalapa las yamesas bautizadas como Esmeraldas, un caso que impactó no solo a su progenitora, también a todo un país. Un día después de su nacimiento fueron trasladadas a la ciudad capital para ser examinadas por médicos del hospital Roosevelt debido al complicado cuadro clínico que presentaban. Durante varias semanas médicos estudiaron el caso en busca de una posibilidad de separarlas sin complicaciones, ya que ambas estaban unidas por el hígado. El 23 de octubre la noticia de su separación fue divulgada ante la opinión pública y las yamesas fueron intervenidas quirúrgicamente durante 15 horas continuas, en las que 65 médicos trabajaron detalladamente para separarlas. Actualmente una de las esmeraldas se encuentra en cuidados intensivos debido a que no ha logrado asimilar la operación. Una de las a Dios ya está estable, va a la que está más malita de la otra, ella todavía sigue en el extensivo. ¿Cómo les puso el nombre de Dios? Una se llama Graciela Esmeralda y la otra se llama Esmeralda Angeli. Ya cuatro meses de permanecer en el hospital las hermanas Esmeraldas y en ningún momento su madre se ha separado de ellas, sin embargo ha sido difícil ya que es de escasos recursos. No tiene familia que la ayude ni un esposo que la respalde económicamente. Soy madre soltera. ¿Tiene más hijos además de las esmeraldas? Uno de 22 años. ¿Y el padre de las niñas? Yo lo conocí allá en mi pueblo, pero cuando yo le dije que yo estaba embarazada de las nenas, él se fue de ahí de mi pueblo. ¿Jamás lo volvía? No lo he visto. Ante las condiciones de Alma Victoria, el hospital Rubel se ha hecho cargo de brindarle alimentación y en el área donde se encuentra una de sus hijas, han colocado una cama para que pueda dormir allí. De lo contrario, estaría en condición de calle. De primero me quedaba en una silla, ahí así como amanecía, así anochecía en una silla, entonces llegó el doctor Bolaño y me dijo él va a que, ¿a dónde me quedaba? Entonces yo le dije que ahí, ¿y en qué te quedas? Me dijo él en una silla, le dije yo. Entonces dijeron que iban a ver cómo me conseguían una cama y me llevaron una cama para que yo pudiera descansar más. ¿Había muy duro estar en el hospital? Sí, para mí es duro. Una madre desamparada, angustiada y con un corazón lleno de amor que día con día lucha contra la adversidad, para ver evolucionar satisfactoriamente el estado de salud de sus hijas. Hemos dado seguimiento a esta historia desde el día que supimos de la existencia de las siamesas. Ahora nos abocamos a usted como televidente para que juntos ayudemos a construir el futuro de ellas. ¿Cómo puede hacerlo? Ayudando económicamente a la madre de las esmeraldas o bien haciéndole llegar ropa para sus hijas. Puede comunicarse al teléfono 4670-2381, preguntar por Ana Silvia y hacerle llegar lo que su corazón nazca. Como yo le digo a las personas, va que Dios que les toque el corazón de ellas, va que quieren ayudarme sin dinero o roba para las nenas. No sé yo, como digo, pañales y leche no pido porque no me han dicho todavía qué clase de leche le voy a dar a las nenas y la leche aquí me la dan y los pañales aquí me lo dan por el momento. Lo más difícil va a ser para mí el día que yo salga de aquí para poder viajar para las citas de la nena. ¿Qué parte de Jalapa? San Luis Iblatepeque.